Hola, soy Fray Nelson Medina. Bienvenidos a esta pequeña serie sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, quiero dar esta bienvenida a los estudiantes de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, de la Universidad Santo Tomás, en Medellín, Colombia. El Libro de los Hechos de los Apóstoles merece ser mucho más conocido. Sobre esto quiero contarles una pequeña anécdota. Una vez que mi papá estuvo hospitalizado por cierto percance de salud, quería leer algo, y por propia iniciativa tomó precisamente el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue leyendo de a uno o dos capítulos por día, y a medida que entraba más y más en la lectura, también sentía que la lectura entraba más y más en él. Efectivamente, si hay algo que tiene este libro, es un torrente de vida. Resulta inevitable entrar en el relato cuando empiezas a darte cuenta lo que podríamos llamar las aventuras, las dificultades, los problemas, y también la providencia, la solución que Dios otorga a través de su Divino Espíritu y con el valor increíble de aquellos primeros testigos del Evangelio. Yo creo que es una gran lección para nosotros este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Con toda razón, lo leemos especialmente en el tiempo pascual. No sólo porque, cronológicamente, los Hechos de los Apóstoles van después de la historia de Cristo, sino también porque aquello que Cristo nuestro Señor realizó, es lo que también se puede realizar en nosotros. Es decir, la fuerza, la alegría, la bendición que hemos visto en el Evangelio, se puede realizar en nosotros. Eso es lo que nos va a contar este Libro bendito, el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Otra cosa que hay que destacar de este Libro, es que nos muestra cómo incluso nuestros defectos más profundos, los más enraizados, se pueden superar. A uno le llama la atención el contraste tan grande que hay entre estos apóstoles, cuando los ves en los Evangelios, y los apóstoles, como los encuentras en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es impresionante darnos cuenta la transformación que ellos tienen. Lo que hemos oído muchas veces, y es cierto, es que ellos eran cobardes, y su cobardía, señalada por el encierro en el que estaban, fue vencida por la acción del Espíritu Santo. Bueno, ya esa es una lección para nosotros, porque eso quiere decir que también nuestras cobardías pueden ser vencidas por ese mismo Espíritu. Pero no es solamente ese defecto de cobardía lo que cambió en ellos. Date cuenta que eran muy ambiciosos. Date cuenta que en los Evangelios, todo el tiempo estaban discutiendo sobre quién es el primero, quién es el más importante. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, esa clase de discusión desaparece. Ahora, lo único que quieren, es que Cristo el Señor, sea el más importante. Entonces, una segunda lección que nos da este libro, es que nosotros podemos ser transformados, que ninguno de nosotros está definitivamente atado a los defectos, pecados, heridas o vacíos de su pasado. Por eso es un libro que, como decía mi papá, no solamente tú entras en él, sino que el libro va entrando en ti. Y de hecho eso es lo que quiere. Vamos a mirar al final de esta primera sesión, esta sesión introductoria. Vamos a darnos cuenta que, efectivamente, este es un libro que no quiere terminar. Oye lo que estamos diciendo. Es un libro que no quiere terminar. Es un libro que quiere prolongarse en tu vida y en mi vida. Es un libro que, de alguna manera, quiere seguir siendo escrito. Quiere seguir escribiéndose en la historia de cada uno de nosotros. En este estudio, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? En primer lugar, vamos a mencionar cuál es la razón de su título. Bueno, parece un tema menor. Cuando lo veamos, en unos pocos segundos, te vas a dar cuenta que no es algo de poca importancia. Entonces, primero, vamos a mirar el título y lo que implica ese título. En segundo lugar, vamos a mencionar cuál es como la estructura que tiene este libro. Bueno, antes de la estructura, me estoy adelantando demasiado. En segundo lugar, tenemos que hablar del autor. Seguramente ya sabemos que el autor de este libro es San Lucas. Pero, ¿qué nos enseña este hecho? ¿Quién era Lucas? No es que tengamos demasiados datos sobre él. Pero, ¿sabes? Con lo que tenemos, hay datos que nos van a interesar. Entre otras cosas, porque es el único evangelista que tiene otra obra en el Nuevo Testamento. y es el único que no es judío. Eso debe tener alguna importancia. Entonces, en segundo lugar, hablaremos del autor. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la estructura del libro. Son 28 capítulos. ¿Qué sucede en esos capítulos? ¿Hay un solo protagonista? ¿Son varios? ¿Qué importancia tiene la distribución de ese texto, de ese material en esos 28 capítulos? Y finalmente, en nuestra última sección, vamos a hablar sobre cuáles son las enseñanzas. Es decir, ¿cuál es el contenido doctrinal? ¿Qué podemos aprender de este libro? Yo creo que ya en este momento presentimos que que si hay mucho, que realmente hay mucho que podemos aprender. Pero, ¿qué es lo que nos queda como contenido fundamental del libro, de los hechos de los apóstoles? Vamos a estar muy atentos y a seguir esta secuencia. Espero que este formato, espero que esta metodología sea de gusto y provecho para todos. Y le doy gracias a Dios porque nos permite emplear nuestro tiempo en estos estudios que, como decía San Agustín, valen para la eternidad. Entramos a nuestra primera sección sobre el título y lo que implica. Vamos a acercarnos al libro de los hechos de los apóstoles. Este libro se encuentra en el Nuevo Testamento inmediatamente después de los Evangelios. Pero, hay algo que tenemos que notar y es que hay un mismo autor que es Lucas, nos ha dejado dos obras, su Evangelio y el Libro de los Hechos. Estas dos obras tienen una unidad intrínseca. no son simplemente dos trabajos del mismo autor. Por ejemplo, nos damos cuenta que en ambos casos están dirigidos a una persona que se llama Teófilo. Pero nosotros sabemos lo que significa la palabra Teófilo. Teo, feos, es Dios y filo, filía, es amor. De manera que este Teófilo podemos decir que es el amador de Dios. Lucas dedicó entonces su obra a una persona llamada Teófilo. Pero este Teófilo puede ser o una persona real o puede ser un discurso, un texto que se dirige a todo aquel que se considere amador de Dios. y esos podemos ser nosotros, esos debemos ser nosotros. Hay otros elementos de continuidad que se dan entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el Evangelio de Lucas hay un gran énfasis en la acción del Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta también que en los Hechos de los Apóstoles hay este mismo énfasis. se podría decir que Lucas quiere hablar de la obra del Espíritu Santo primero en Jesucristo y luego en los cristianos. De manera que si nosotros agrupamos si nosotros miramos como un todo la obra de Lucas esta obra se podría llamar la obra del Espíritu la obra del Espíritu Santo en Cristo y en los cristianos. Sobre ese papel tan importante que tiene el Espíritu Santo vamos a tener que hablar en más de una ocasión. Todavía en esta parte introductoria conviene que nos preguntemos qué significa eso de hablar de hechos. ¿Por qué se habla así? Resulta que en la antigüedad en el mundo antiguo se acostumbraba mucho utilizar esa palabra porque había obras que hablaban de los hechos hechos de por ejemplo Alejandro Magno o los hechos de Aníbal aquel cartaginés que puso en jaque al imperio romano dando origen a prolongadas guerras las llamadas guerras púnicas. Entonces este tipo de título este énfasis en lo que son los hechos era algo que venía de la antigüedad. Los hechos de los apóstoles entonces nos están hablando de qué fue lo que hicieron estos apóstoles pero no simplemente como un relato que cuenta cosas. ¿Por qué se habla por ejemplo de Alejandro Magno? ¿Por qué se habla de Aníbal? Se habla de ellos porque cambiaron el curso de la historia. De manera que podemos decir la hipótesis de San Lucas es que el mundo ha cambiado la historia ha cambiado las cosas ya no son las mismas el mundo ha cambiado por la predicación de los apóstoles. Es necesario notar el plural los apóstoles efectivamente vamos a encontrar que una parte de este libro hace énfasis en San Pedro y luego hay otra parte del libro que hace énfasis en Felipe que es uno de los diáconos elegidos por los apóstoles y luego la mayor parte del libro tiene que ver con San Pablo bueno eso podemos decir con respecto al título de la obra es hechos de los apóstoles porque la predicación la vida de los apóstoles ha cambiado la historia del mundo pero debemos conservar lo que hemos dicho antes este énfasis en la obra del Espíritu Santo debo destacar nuevamente este aspecto porque es la obra del Espíritu la que da continuidad hay un hombre de la antigüedad un autor un historiador de la antigüedad que se llama Suetonio Suetonio escribió una obra que se llama Los Doce Césares esta obra habla de Doce Emperadores pero no está buscando una continuidad que vaya llevando de uno al otro sino está contando la vida de cada uno en cambio en la obra de San Lucas hay una unidad y esa unidad la da quien esa unidad la da la acción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que da unidad el que da un sentido y un propósito a todo lo que hacen los apóstoles en este sentido el libro de los hechos de los apóstoles es en realidad el libro de los hechos del Espíritu Santo es decir que los los hechos de los apóstoles tienen como autor principal al Espíritu Santo la belleza que esto tiene es que ese mismo Espíritu del que se nos habla ese es el Espíritu que habla y que obra en cada uno de nosotros cada uno de nosotros recibe esta acción del Espíritu Santo y esto quiere decir que en cierto sentido los hechos de los apóstoles son un libro que está escribiéndose cada uno de nosotros si es fiel al Espíritu Santo de algún modo sigue escribiendo el libro de los hechos de los apóstoles muy bien amigos continuamos nuestro recorrido hemos visto que el título hechos de los apóstoles ya tiene muchas enseñanzas es necesario que pasemos ahora al autor y hablar también un poco sobre la posible fecha de composición de esta obra el autor es San Lucas eso es fácil de responder pero las características de la persona de Lucas nos van a enseñar más de una cosa sobre todo porque la mayor parte de nosotros no pertenecemos al mundo judío nosotros venimos del paganismo y creo que si no apreciamos este aspecto en San Lucas tampoco lo vamos a apreciar en nosotros mismos creo que a veces uno no se da cuenta del cambio tan grande que implica pasar del paganismo a la fe cristiana te has hecho alguna vez la pregunta en qué consiste realmente aquello de ser pagano si lo piensas bien descubrirás que el paganismo finalmente significa no tener otra esperanza no tener otros deseos no tener otra búsqueda sino sólo lo que existe en esta tierra tal vez le puedes agregar algunas fantasías tal vez le puedes agregar unos cuantos mitos tal vez pero esos mitos no resisten el análisis de la razón ese fue el drama del mundo griego y del mundo romano ellos tenían sus mitos podían hablar por ejemplo de un júpiter podían hablar de un mercurio o de una afrodita también conocida como venus entre los romanos si tú puedes hablar de todas esas cosas puedes tener muchas historias pero pero si empiezas a examinar a fondo que es real ahí te llevas una decepción terrible es decir el paganismo como tal conduce a un callejón sin salida es el callejón del sentido cuál es el sentido de la existencia es el callejón del dolor o de la injusticia si hay injusticia en esta tierra por ejemplo si he nacido entre los esclavos que puedo esperar de esta vida que puedo esperar de mi existencia cuál es el propósito de una vida en la que no voy a tener la felicidad que otros pueden tener pero aunque tuviera esa felicidad que de la muerte que puedo decir de mi propia muerte por eso hay una palabra que está completamente ausente del mundo pagano es la palabra esperanza la esperanza porque si puedo darme felicidad yo mismo entonces en realidad lo que tengo es confianza en mis fuerzas y lo que yo no pueda obtener por mis fuerzas o por mis recursos no lo puedo esperar de nadie ese es el paganismo pues es un hombre venido del paganismo llamado san lucas el que escribió el libro de los hechos de los apóstoles estemos atentos para ver que descubrimos en él hemos hemos visto algunos elementos claves sobre el título y aquello que le da unidad a la obra de san lucas y concretamente a la obra a esta obra de los hechos de los apóstoles vamos a examinar en este momento algo sobre el autor sobre la posible fecha de composición y por qué eso importa y también nos vamos a preguntar sobre el propósito para qué se escribe un libro como estos qué es lo que se quiere con respecto al autor pues lo hemos mencionado desde el principio como lucas san lucas cuáles son los argumentos para decir que este fue el autor un primer argumento es que en realidad nunca se ha propuesto otro autor diferente según nos comenta la introducción a este libro de los hechos de los apóstoles en la biblia jerusalén que es un documento que es una fuente en la que nos estamos apoyando bastante nos cuenta que ya en el año 175 es decir segunda mitad del siglo segundo eso era básicamente lo que se lo que se afirmaba por ejemplo San Ireneo por ejemplo tertuliano que también es del siglo segundo habla de Lucas como como este autor ahora bien lo que sabemos de este Lucas reafirma la idea de que él es el autor y qué es lo que sabemos de él entonces hay una serie de pasajes bíblicos que conviene tener en cuenta por ejemplo nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los colosenses capítulo 4 versículo 14 nos dice que Lucas está con él Pablo lo menciona también en la carta a Filemón en el versículo 24 recordemos que esta carta tiene un solo capítulo también tenemos otra mención a Lucas en otro documento de San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11 en la carta a los colosenses Pablo nos dice algo muy interesante sobre Lucas nos dice que es de origen pagano que quiere decir esto pues que no es propiamente de familia judía y por qué eso importa porque la mirada que Lucas va a tener sobre la persona de Cristo y sobre la obra del Espíritu Santo tiene los acentos de alguien que llega a la fe podríamos decir desde fuera qué es lo que queremos decir específicamente cuál era la preocupación principal de un judío la fe evidentemente escribamos aquí la fe la fe evidentemente ha de llegar a judíos y ha de llegar también a los no judíos pero para un judío cuál es la primera mirada que hay sobre Cristo para el judío Cristo es ante todo Mesías y qué significa eso significa que en Cristo se cumplen las promesas ese es el elemento fundamental aquí las promesas pero qué sucede con un no judío un no judío pues no participa de la tradición del antiguo testamento entonces cuál es el concepto fundamental para el no judío Cristo es el salvador Cristo es el que trae una diferencia radical en la vida humana y esa diferencia radical es como una especie de rescate es una salvación eso quiere decir que si Pablo pertenece a este grupo de los no judíos lo que va a enfatizar Pablo es la salvación Cristo es el salvador pensemos en lo que significa la obra del espíritu santo para un judío y para un no judío que sabemos sobre el espíritu santo en el contexto de los judíos entonces podemos escribir aquí que estamos hablando del espíritu santo como mira al espíritu santo un judío pues de acuerdo con textos como Ezequiel capítulo 36 el espíritu santo es el que hace que la ley sea una realidad interior una realidad en nuestro corazón entonces podemos decir que el espíritu santo es ley nueva ley interior por consiguiente lo que no podía la ley de Moisés eso si lo va a poder aquel que llega aquel que recibe el espíritu santo para el no judío que es lo esencial que es lo que aparece frente al espíritu santo pues hay textos como por ejemplo joel capítulo 3 en otras biblias aparece en capítulo 4 hay unos problemas denumeración en el libro de joel y que es lo que aparece ahí derramaré de mi espíritu sobre toda carne y aparecen las maravillas del espíritu todo lo que el espíritu hace que es maravilloso entonces ese espíritu que hace maravillas que hace prodigios que hace milagros este es el espíritu entonces uno se da cuenta que cristo es el salvador y uno se da cuenta que para un pagano la obra del espíritu santo es experiencia pura experiencia densa y bella de salvación ese es el espíritu santo es el que permite por medio de maravillas por medio de prodigios por medio de milagros experimentar la salvación esto nos muestra cuál es la novedad que va a traer la mirada de un pagano si nosotros miramos los cuatro evangelios nos damos cuenta que lucas es único en este sentido mateo era judío marcos era de origen judío juan es de origen judío lucas aparece como una excepción lucas trae algo nuevo hay otro elemento que se suele recordar y es que lucas era médico pablo lo llama nuestro querido médico y este dato es interesante porque si lucas es un médico a un médico que le interesa le interesa la sanación le interesa la curación le interesa la vida nueva que recibe una persona y estos son temas en los que lucas definitivamente va a entrar esa es la importancia que tiene que sea un hombre venido del paganismo tiene una mirada destaquemoslo una mirada que subraya el tema de la salvación este tema es absolutamente fundamental tanto en el evangelio como en los hechos de los apóstoles en cuanto a la fecha de composición pues no hay demasiados datos pero si hay elementos que nos sirven por ejemplo podemos darnos cuenta como termina hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos y en que termina hechos de los apóstoles termina con que el apóstol Pablo está preso en la ciudad de Roma pero sin embargo tiene cierta libertad de movimiento tiene cierta capacidad para seguir su obra evangelizadora entonces en hechos 28 lo que nosotros vamos a encontrar es a Pablo preso en Roma pero a la vez y esto no es menos importante evangelizador evangelizador en donde en Roma como tenemos algunos datos sobre la vida de Pablo que nos hablan de cuando estuvo Pablo preso en Roma todo indica que esto fue hacia los años 61 63 obviamente después de Cristo entonces pues uno puede decir que el libro de los hechos de los apóstoles que termina con ese relato luego vamos a ver por qué termina ahí que el libro de los hechos de los apóstoles fue escrito un poco después de ese cautiverio de Pablo por eso se dice que este libro fue escrito probablemente eso se abrevia con la expresión latina Chirca alrededor de Chirca años 70 obviamente después de Cristo pero eso nos lleva inmediatamente a la pregunta de por qué el relato termina ahí por eso tenemos que hablar de cuál es el plan cuál es el plan de esta obra qué quiere esta obra el plan está bastante claro si nosotros miramos hechos de los apóstoles capítulo 1 lo que encontramos es lo que podemos llamar círculos concéntricos es decir seréis mis testigos dice Cristo en Hechos capítulo 1 ustedes pueden buscar el versículo preciso seréis mis testigos en Jerusalén en Samaría ¿cierto? ahí es donde está el plano de expansión la palabra clave es es expansión es difusión entonces dice seréis mis testigos yo creo que vale la pena que lo veamos lo veamos en el texto mismo es importante que lo veamos en el texto mismo aquí encontramos el texto Hechos de los apóstoles dice nuestro Señor Jesucristo recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra ahí lo tenemos una fuerza fíjate cómo se menciona el Espíritu Santo cuando cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros recibiréis una fuerza ¿cierto? cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén en Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra con ese dato podemos entender qué es lo que sucede en Jerusalén en Judea en Samaría y hasta los confines de la tierra entonces ¿cuál es el plan de hechos de los apóstoles? mostrar esa fuerza expansiva que empieza en Jerusalén y que se irá extendiendo cada vez más cada vez más ese es hechos de los apóstoles eso es lo que intenta contar este libro y las grandes secciones del libro de los hechos de los apóstoles confirman lo que estamos diciendo que de lo que se trata es de describir cómo la palabra de Dios se expande cómo la fe va llegando a nuevas fronteras y por consiguiente el hecho de que Pablo esté preso en Roma este hecho no debe quitarle importancia a que Pablo es evangelizador evangelizador en Roma es decir en la capital misma del mundo conocido Pablo sigue evangelizando se sigue cumpliendo esta expansión llegamos a la tercera parte de esta sesión introductoria sobre el libro de los hechos de los apóstoles hemos hablado un poco sobre el título y el autor es necesario acercarnos ahora a la estructura algo así como cuénteme qué dice el libro de los hechos de los apóstoles en pocas palabras y creo que la mejor manera de describir el contenido de este libro la estructura de este libro es por medio de una imagen que la vamos a explicar mejor en unos minutos es la imagen de los círculos concéntricos has visto lo que sucede cuando arrojas por ejemplo una piedra en un estanque has visto cómo se van formando círculos cada vez más grandes algo así es lo que ha hecho el evangelio en el mundo durante estos días hemos oído muchísimo una palabra a la que yo creo que ya le tenemos más que respeto casi temor esa palabra es contagio pero si algo nos va a enseñar el libro de los hechos de los apóstoles es que así como existen los contagios negativos o destructivos también existe un contagio positivo y el contagio positivo es lo que encontramos en esos círculos cada vez mayores de hecho el plan central del libro de los hechos de los apóstoles está en el capítulo primero en ese sentido es una obra muy organizada porque Jesús dice una frase fundamental a los apóstoles que no la voy a repetir aquí pero que la vas a encontrar en unos minutos qué es lo que Cristo dice a los apóstoles y por qué eso determina la estructura de este libro por otro lado debemos tener en cuenta que el libro de los hechos de los apóstoles tiene una primacía le da un lugar central a la acción del espíritu y tú recuerdas lo que dijo Cristo en el evangelio de San Juan por allá en el capítulo tercero recuerdas lo que dijo sobre cómo se mueve el espíritu y recuerdas cómo esa acción del espíritu siempre está como rebasando nuestras ideas y nuestros planes o te hago otra pregunta recuerdas lo que nosotros encontramos cuando Dios ha tocado nuestra vida no es verdad que muchas veces decimos que es como una vida nueva una vida llena de sorpresas entonces no esperemos en este libro como el desarrollo simple de una especie de proyecto no no es simplemente un proyecto es la sorpresa del amor del amor de Dios que se propaga muchas veces de formas inesperadas por ejemplo bien puede suceder que lo que era una persecución se convierte en una campaña de evangelización preparémonos para esa clase de sorpresas y sigamos avanzando en nuestro recorrido por este hermoso libro Hechos de los Apóstoles vamos a comentar ahora sobre la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles ya sabemos cuál es el propósito el propósito de esta hermosa obra es mostrar la expansión del evangelio y por consiguiente el crecimiento de la fe la difusión de la obra del Espíritu Santo entonces evangelio fe obra del Espíritu Santo estos tres elementos que forman como una especie de triángulo es un triángulo en expansión esto va a crecer cada vez más cada vez más gente que cree cada vez más gente que vive el evangelio cada vez mayor poder del Espíritu Santo el centro de toda esa difusión sabemos que se encuentra en Jerusalén Jerusalén es el centro el cenáculo de ahí la importancia que va a tener el capítulo 2 el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles es decir el que nos presenta Pentecostés ese es el plan general y ese es también el propósito pero ¿cómo se distribuye el escrito de Lucas según ese propósito? bueno eso lo podemos ver más o menos en unas cinco partes la primera parte va a ser la iglesia en Jerusalén ese necesariamente es el punto de partida segundo las primeras misiones esas primeras misiones se refieren a qué se refieren por ejemplo a la obra que realiza el diácono Felipe primeras misiones tercera parte cuando son enviados Bernabé y Pablo y sucede un acontecimiento absolutamente fundamental ese acontecimiento es el concilio de Jerusalén otros lo llaman asamblea de Jerusalén el cuarto punto van a ser las misiones otras misiones de Pablo y el quinto punto cuando terminan esas misiones fin de esas misiones esos son más o menos los textos que nos encontramos la distribución de los textos entonces lo de la iglesia en Jerusalén qué parte del libro toca bueno vamos a mirar claramente pues empieza en el capítulo primero y llega hasta dónde llega hasta el capítulo 5 entonces esto va a ser hechos del 1 al 5 hechos del 1 al 5 luego tenemos que hablar de las primeras misiones qué encontramos en esas primeras misiones pues todo empieza en el capítulo 6 obviamente y el capítulo 6 que nos cuenta el capítulo 6 nos habla de la elección de los primeros diáconos cómo fueron elegidos los primeros diáconos y qué se encontró ahí entonces vamos a mirar hechos diáconos desde el capítulo 6 este tema de los diáconos de los primeros diáconos tiene más resonancia de lo que uno piensa porque cuando se habla de los primeros diáconos se está hablando de un conflicto se está hablando de una situación tensa que en el fondo va a ser el problema fundamental dentro del libro de los hechos de los apóstoles y cuál es ese problema fundamental ese problema es cómo puede una fe que ha nacido en un ambiente judío cómo puede esa fe llegar a los no judíos entonces ese tema asoma desde el capítulo 6 y podemos decir que llega hasta el capítulo 12 desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 qué sucede entonces en el capítulo 13 en el capítulo 13 encontramos un llamado misionero que recibe el apóstol San Pablo ese llamado misionero tiene una importancia fundamental porque ese es el momento en el que el evangelio empieza a salir podríamos decir de su primer hogar que fue claramente el judaísmo ahí es donde sale entonces esa es la primera misión una misión en donde el que dirige es Bernabé y su primer ayudante es el apóstol San Pablo ahí tenemos ese ese primer tenemos ese primer elemento misionero eso va desde el capítulo 13 hasta dónde pues hasta que se realiza la asamblea o concilio de Jerusalén y cuál es el tema de la asamblea de Jerusalén nuevamente lo mismo que habíamos encontrado en las primeras misiones es decir cómo puede una fe de origen judío predicarse en un mundo no judío y dónde se encuentra esa asamblea de Jerusalén o ese concilio de Jerusalén dónde se encuentra pues se encuentra en el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles entonces si nos vamos al capítulo 15 encontramos la controversia que se realiza en Jerusalén las conversaciones que hay los apóstoles que intervienen y eso llega hasta el versículo 35 entonces desde hechos capítulo 13 versículo 1 hasta hechos 15 35 tenemos la tercera parte hasta ahí tenemos a Pablo y a Bernabé trabajando juntos pero a partir del versículo 36 del capítulo 15 ya la cosa cambia ya Pablo toma la iniciativa y por eso hablamos de las otras misiones de Pablo entonces esto es hechos desde el 15 36 hasta hasta dónde las misiones de Pablo ocupan mucho tiempo ciertamente es es la mayor parte del libro de los hechos de los apóstoles hasta dónde entonces vamos a establecer esta esta cuarta parte pues llega un momento en el que Pablo es apresado su movimiento físico por así decirlo queda interrumpido eso dónde sucede eso sucede en el capítulo 19 entonces desde hechos 15 36 hasta 19 20 encontramos a Pablo en su labor misionera pero a partir de hechos 19 21 ya encontramos a Pablo en condición de prisionero entonces esto va desde hechos 19 21 hasta el final esa es la distribución que podemos dar primero la iglesia en Jerusalén luego unas primeras misiones en las que interviene Pedro en las que interviene Felipe luego encontramos la primera misión saliendo de Antioquía de Siria donde están Bernabé y Pablo y esa misión termina pues con una discusión muy compleja pero supremamente importante que es el concilio de Jerusalén entonces la tercera parte va desde el primer versículo hechos 13 1 hasta el 15 35 la cuarta parte desde hechos 15 36 hasta el 19 20 que son las misiones de Pablo y luego siempre son bastantes capítulos unos 10 capítulos en donde encontramos el fin de estas misiones esa es la distribución que encontramos ese es el plan que podemos ver que se desarrolla en el libro de los hechos de los apóstoles que que queremos destacar para terminar esta sección que había un problema de fondo y vamos a destacarlo entonces cuál es el problema de fondo el problema que se trata podríamos decir de un modo de un modo fundamental y que está en el centro del libro de los hechos de los apóstoles cómo predicar una fe nacida en contexto judío a un mundo no judío esta pregunta con todas las controversias que trajo esta pregunta es también la pregunta central en la obra que realiza Pablo como apóstol digamos que esto esto fue lo que lo desveló a él esto fue lo que lo llevó a la cárcel esto fue lo que le creó enemigos esto fue lo que frenó hasta donde se puede utilizar esa palabra lo que él hubiera podido hacer y esa pregunta subyace en todo el libro de los hechos de los apóstoles llegamos llegamos así a la cuarta sección de esta primera sesión introductoria apenas estamos en la introducción y lo que queremos responder en este momento es esta otra pregunta que nos enseña que nos aporta el libro de los hechos de los apóstoles cuando nos acercamos a una obra siempre nos gusta quedarnos con algo y si eso vale de cualquier libro mucho pero mucho más vale de la palabra de Dios yo creo que la expresión con la que puedo resumir mejor lo que nos trae este libro es cimiento un cristiano que se acerque al libro de los hechos de los apóstoles que lo lea que lo estudie que lo ore va a encontrar en él sus cimientos nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos recibido una fe absolutamente preciosa absolutamente poderosa absolutamente transformante y absolutamente odiada despreciada y odiada por los poderes de este mundo eso es lo que vamos a encontrar así que acerquémonos a los cimientos de nuestra vida cristiana acerquémonos a lo que es el corazón de nuestra fe y descubramos el evangelio de otra manera no como un simple planteamiento como una especie de oferta sino más bien como una realidad vivida podríamos decir que el libro de los hechos de los apóstoles nos va a enfrentar con esta pregunta qué sucede cuando la gente empieza a tomar en serio a Cristo y yo creo que esa es una pregunta absolutamente fundamental le doy gracias a Dios entramos a esta última sección y estemos atentos porque al final hay algo que te va a interesar mucho cuarta sección vamos a hablar de cuál es el contenido el contenido doctrinal la enseñanza que nos da este libro mis amigos en la última parte de esta exposición introductoria sobre los hechos de los apóstoles vamos a preguntarnos por lo que se puede llamar la aportación doctrinal es lo que también podemos llamar con otro nombre cuáles son los temas o también cuál es el contenido si yo leo estudio el libro de los hechos de los apóstoles que aprendo que recibo que se me queda parece al principio parece casi imposible hacer un resumen de esta naturaleza porque ya vemos cuántas personas intervienen pues en primer lugar los apóstoles mismos nos damos cuenta que hay una geografía muy extensa que va desde Jerusalén hasta Roma nos damos cuenta que hay momentos de gran acogida de la palabra de Dios y hay momentos de rechazo podríamos decir momentos felices momentos oscuros no es tan fácil responder a esta pregunta pero hay algo que es evidente y es que todo empieza en esta obra así como en la vida cristiana todo empieza con el querigma todo se fundamenta en la proclamación de la fe en Jesucristo como Señor si hay algo que puede unificar a judíos y no judíos a los creyentes de antes y de ahora es esta proclamación Jesús es el Señor ese es el elemento que unifica el judío que llega a la fe cristiana proclamará Jesús es el Señor el pagano que llega a la fe cristiana afirmará Jesús es el Señor entonces una manera de describir la enseñanza del libro de los hechos de los apóstoles es desarrollar las consecuencias que pasa en la vida que pasa en una comunidad que pasa cuando afirmamos que Jesús es el Señor que pasa y nos damos cuenta que lo que sucede a veces es hermoso y nos damos cuenta que lo que sucede a veces es terriblemente doloroso por anunciar que Jesús es el Señor Esteban es apedreado hasta la muerte por la proclamación de que Jesús es el Señor nace una comunidad que comparte sus bienes enseñando que Jesús es el Señor nacen en distintos lugares de esa geografía grupos de hombres y mujeres que son capaces de sufrir entonces podemos decir que el contenido central el contenido esencial del libro de los hechos de los apóstoles es el desarrollo de las consecuencias de afirmar que Jesús es el Señor esa es una manera de presentarlo pero luego no se nos puede olvidar lo que ya hemos mencionado en otra de estas secciones hemos mencionado que es indispensable reconocer la obra del espíritu entonces si esto si este es el primer gran tema pues tenemos que hablar de un segundo gran tema y ese segundo gran tema cual será el obrar del espíritu y entonces lo que aparece desde el punto de vista de enseñanza es la respuesta a esta pregunta que sucede cuando recibimos el espíritu santo que hace el espíritu podríamos decir que el libro de los hechos de los apóstoles nos presenta la vida en el espíritu pero no de un modo teórico sino de un modo práctico es decir que lo que hay que enfatizar acá es esta palabra esta es la palabra que hay que enfatizar vida no es un planteamiento general no no es un planteamiento general es un planteamiento concreto vida en el espíritu es que puedan presenciarse milagros pero vida en el espíritu también es que uno tenga fortaleza en la persecución vida en el espíritu también es que aprendamos a superar las diferencias las tensiones las discusiones vida en el espíritu es que podamos convertir en hermanos nuestros a los que eran nuestros enemigos y hay un tercer elemento y con esto terminamos y hay un tercer elemento para destacar ese tercer elemento es la palabra comunidad podemos decir que el gran fruto de la obra del espíritu santo es producir comunidad que es ser comunidad a que se enfrenta una comunidad como surge una comunidad entonces de nuevo hay que poner por delante la palabra vida vida en comunidad de fe esperanza y amor que sucede cuando nosotros recibimos el mensaje del evangelio y creemos en él sucede que formamos comunidad el que no forma comunidad no ha entendido nada del evangelio ni tampoco de este libro pero si formamos comunidad eso no significa que ya hemos llegado al cielo porque esta comunidad va a experimentar una serie de cosas esta comunidad va a experimentar alegría en ciertos momentos pero también va a experimentar división va a experimentar discusión va a experimentar reconciliación y así sucesivamente entonces doctrinalmente que es lo que nos va a aportar el libro de los hechos de los apóstoles tres cosas en que radica nuestra fe en la afirmación de que Jesús es el Señor y se desarrollan unas consecuencias que más nos enseña el libro de los hechos de los apóstoles el obrar del espíritu como es la vida en el espíritu que más nos enseña como es la vida en comunidad y yo creo que con esta introducción y primero el favor de Dios estamos en disposición de avanzar en disposición de entrar ya en el contenido mismo aquí termina pues nuestra introducción y muchas gracias por su tiempo y por su atención si mis amigos y nuevamente envío en primer lugar mi saludo a los estudiantes de la escuela de teología Catalina de Siena Santa Catalina de Siena de la Universidad Santo Tomás en Medellín para mí es un privilegio prestar este servicio y yo siento que lo mismo que ustedes en realidad todos somos discípulos las lecciones que nos da la palabra de Dios no terminan pero en todo caso esta es solo la introducción creo que ahora tenemos un poco más de elementos para sumergirnos en esta lectura para aprovecharla de modo que cuando aparezcan palabras de los hechos de los apóstoles estos pasajes preciosos entonces ya sabes más de qué se trata ya puedes ubicarte mejor en el texto en nuestra próxima sesión vamos a hablar de los hechos en torno a Pentecostés qué significa por qué Pentecostés es no solamente la columna vertebral de aquellas primeras comunidades cristianas sino la única posibilidad de renovación de la Santa Iglesia de Dios la única posibilidad de renovación de la Iglesia está en la difusión del Espíritu Santo lo vamos a comentar en nuestra próxima sesión Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gracias por estar aquí Amén